escuchame vos me decís usted no es prohibido usted es prohibido es prohibido que estés grabando sin autorización y yo me retiro vos son los profesionales de papel no, eso no es problema profesionales de papel mira, yo te estoy diciendo que yo me voy a ir ya me voy a ir entonces, tranquilo, te vas a tu oficina tranquilo, te vas a trabajar, no hay problema osea, tienes que quedar aquí una constancia, un video de que este señor te quiso arrebatar el teléfono, están violentos, nos están rodeando todo empezó porque nosotros entramos al mercado, nos empezaron a seguir porque somos de un medio que no es oficialista y pues ahora nos están aquí rodeando y nos nos están asediando mi vocación tiene para hacer una entrevista si lo puedo diga no somos serviles como ustedes no, todos son ustedes son serviles arrastrados dependen de patria lástima y el clavo que ni los conoce no son los culos tenes razón cuanta razón que sabe vayan de ustedes por esta ignorancia ha crecido oye, déjenlo ahorita están siguiendo mi compañero al camarógrafo al fotógrafo para quitarle su celular son atrevidos porque se le quieren quitar el teléfono tienen que respetar los derechos ¿cuál es derecho señor? a nosotros ahorita se nos acaba de quitar un celular a mi compañero Wilmer López periodista fotógrafo de la prensa y el hoy andábamos cubriendo en el mercado Roberto Huembe y se nos asedió y se le acaba de quitar su celular a él y también amenazaron con golpearle y quitarle la cámara contame Wilmer ¿cómo fue? nosotros estábamos en el en el mercado Huembe llegó un funcionario de Conmema a decirnos que que nos fuéramos que nos fuéramos que teníamos que irnos pero con una actitud que no era propia dijimos que ¿por qué? y entonces empezó a hostigarnos a querer que borráramos las fotos que borráramos todo y entonces luego nos rodearon como como 10 personas 10 sujetos y me empezaron a seguir para quitarme el equipo corriste durísimo y aún así o sea como que fueras un delincuente si es triste pero en este país así es ahora el periodismo te catalogan como delincuente ¿no decían delincuente? me identifiqué me tuve que meter en el en el centro de salud y de ahí me llegaron a sacar todo me me trataron de ahorcar no me golpearon más que eso me ahorcaron me agarraron me agarraron entre 4 y me quitaron el celular no hay nadie ahí en el Pedro Altamirano fue que me metí hasta adentro y la gente le decía que no pero igual me quitaron me quitaron el celular ¿qué pasa ahora? ¿que te lo van a dar el teléfono? no, no dicen que eso me pasa por no querer borrar las imágenes eso me pasa por golpita eso me pasa por... ¿el teléfono es tuyo? ¿o de qué? el teléfono es de... 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 de la prensa pero... allá están en la entrada toda esa manada de delincuentes porque son delincuentes de la manera que actuaron movámonos movámonos tenemos que movernos porque si no a mí también me van a quitar el teléfono yo tuve que salir corriendo por otro lado